Después de tanto tiempo lejos de olvidar Ya me apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ver más aquel eterno ya conoces bien la entrada Te ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablara, conversaría Pensamos por los dos camas y medidas Si esta cama hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, le escondaría Historia, situación de amor y fantasía Todo está tal como tú lo decoraste No ha cambiado nada Ya sé que te marchaste Por fin, ya te he dado a ser No preguntes cosas que puedan herir Lo pasado y es pasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas pena Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablara, confesaría Que somos pedelos, los camas y medidas Si esta cama hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, le escondaría Historias de pasión, de amor y fantasía Joel Santos Si esta casa hablara, confesaría Que somos pedelos, los camas y medidas Si esta casa hablara, confesaría Si esta cama hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, le escondaría Histórias de pasión, de amor y fantasía Si esta casa hablara, se convertiría Aprenda a la vida Si esta cama hablara, se convertiría Si esta cama hablara, se convertiría Si esta cama hablara, se convertiría En sencilla hablara, se convertiría En un libro de piropos y de poesía